Ay, mi corazón está muerto Ay, mi corazón está muerto Ella fue enredándome en su chalaraña Me hizo creer en su amor Muchos me advirtieron que apariencia se engaña Que iba a causarle dolor Y yo la seguía, si yo la seguía Como un loco la perseguía Que me llamaba y ella me decía Y descubrí que esto era mentira Que de mí ella se leía Y yo maldito lo hará y el día Que se llevó la vida mía Ay, mi corazón está muerto Se muere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto La mí me pagó confesión Ay, mi corazón está muerto La mí me pagó confesión Seducidora Rompiste mi corazón Tú decías que tú me amabas Fui víctima de una traición Seducidora Caí en la tentación Engañado por tus caricias Me envolviste en mi corazón Abusadora Rompiste mi corazón Tu decías que tú me amabas Fui víctima de una traición Seducidora Caí en la tentación Caí en la tentación Engañado por tus caricias Me envolviste en mi corazón No llora Ay, mi corazón está muerto La mí me pagó confesión Se muere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto La mí me pagó confesión Ay, mi corazón está muerto Se muere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto La mí me pagó confesión Siento la traición Si me mataste Alviste con él No me paraste ahora Mi corazón No deterioraste Para ti es más fácil De los hombres Más la bruja Eres traicionera Quisiera olvidarte De mi manera Nunca imaginé Que no me sucediera Que era asesina Del amor Si quiera Ay, mi corazón está muerto Se muere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto La mí me pagó confesión Ay, mi corazón está muerto Se muere la pena y dolor Ay, mi corazón está muerto La mí me pagó confesión A la verdad que hay mucha brujita Por ahí rompiendo corazones Eso es verdadero También hay muchas nenas que están locas Por eso es amor Por eso es que tenemos la fórmula PIN RECORDS Racky Piquen Wild Chao Elie Junto al maestro Marce This is forever Es todo lo que recuerdo Es todo lo que recuerdo Es todo lo que recuerdo Gracias.